¡Dale! ¡España, 7! ¡Costa Rica! Precioso el gol, ¿eh? ¡Pero! ¡Muy bien! ¡Qué movimiento! ¡Qué bien todos! ¡Qué bien todos! A mí no me da vergüenza la selección, a mí lo que me da vergüenza es el director de la orquesta, por favor dirése. Me tiene hasta gorro. Me tiene hasta gorro. No entiendo, no entiendo qué es lo que pasó con Costa Rica. Yo nunca había visto una selección tica tan, tan fría. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo sé por qué hemos tenido el control del partido en todo momento, que era nuestro primer objetivo. Hemos estado excepcionales en el manejo del balón, excepcionales en la finalización. Ha sido una auténtica goza, un espectáculo y, bueno, empezar así da gusto. Los jugadores de los 16 que han participado han estado soberbios, pero todavía tenemos margen que se me mejora. ¡Vamos! 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 Gracias.